Música Nuestro ayuntamiento, igual que otros, prevé una disminución de ingresos del bloque canario de financiación debido a la disminución de la actividad económica y en este contexto ha sido objeto de, o más que objeto, el fin que este grupo de gobierno y su alcalde al frente se ha propuesto es la de realizar un presupuesto expansivo con un total en euros de unos 50.280.059 euros con 95 céntimos. Es importante tener en cuenta que nuestro presupuesto, a pesar de que hay ciertas reglas fiscales que se han derogado precisamente ahora por el estado de alarma en el que estamos viviendo, no se puede aprobar con déficit inicial. Como decía ahora mismo, con un presupuesto de más de 50 millones de euros estamos hablando de que ha aumentado con respecto al año anterior un 14,48%. Es prioridad para este ayuntamiento que el presupuesto sea lo más alto posible y consigamos ejecutar lo máximo para revertir esa inversión en la economía local. El documento económico granadero es un documento de situación, de orientación, de potenciar áreas sociales, como decía el señor alcalde, educativas, de empleo y de servicios generales que nos hemos basado este año. El aumento en servicios es la actual situación que nos encontramos y lo que nos están demandando los vecinos. La Consejería de Educación, me gustaría empezar, incrementa sus partidas en más de 340.000 euros. Van a ir directamente a becas y ayudas al estudio, con el objetivo de ayudar a la mayor medida posible a las situaciones familiares que hay y niños y niñas en este municipio de Granadilla y Abona. Se aumenta el incremento por la situación que nos encontramos, se aumenta la limpieza de los centros escolares, debido a todas las circunstancias de transición. ¿Por qué digo transición? Porque espero pasarlo lo antes posible a todos los ciudadanos. El mantenimiento de las infraestructuras educativas. Se ha engrosado también una parte de trabajos realizados para otras empresas, en los centros escolares, servicios de gabinete de atención a las familias, permanencia, alarma, entre muchas otras cosas. El ludoteca y sanipeques, por supuesto, sin olvidarnos, como bien decía, de los más pequeños. Los presupuestos de educación y empleo buscan atender la cohesión social y ayudar a quienes más lo necesitan. La área económica y desarrollo local habilitará nuevas ayudas directas destinadas a mitigar el impacto que ya ha tenido esta crisis actual en los autónomos y en las pequeñas empresas locales. Este presupuesto que hoy presentamos asciende a más de 50 millones de euros. Es el presupuesto más importante de la historia de este municipio. Y no solo tiene que serlo en las cuestiones económicas, sino tiene que ser en que dé respuesta, como decía anteriormente, a esas necesidades. Asciende con respecto al año pasado en un 14% más, aumentando en más de 6 millones de euros con respecto al anterior. Y especialmente la reactivación económica. Es importantísimo que este ayuntamiento pueda sacar un capítulo de inversiones importantes para que se genere empleo, que pueda, además, ayudar a las familias a través de servicios sociales, aquellas que han perdido su puesto de trabajo, que se encuentran en un ERTE, que jamás pensaron que iban a necesitar acudir a los servicios sociales y que hoy lo tienen que hacer. Evidentemente tiene que dar respuesta, como decía, con esos tres objetivos. El presupuesto de Granada y Abona de este año, a pesar de que decían que en algunos casos se han modificado las reglas que teníamos anteriormente, pero cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria. Cumple con el periodo medio de pago a proveedores. Cumple con el límite de deuda pública. Cumplimos también con la regla de gasto. Tenemos remanente positivo de tesorería. Y como ven, pues se cumple con los ratios de salud económica financiera. Lo hemos cumplido el año pasado y, evidentemente, esperamos que también este presupuesto sirva, como decíamos anteriormente, pues para la reactivación económica y social de nuestro municipio.